Las actas no mienten, es el señor alcalde el que miente redactando y plasmando fabulosamente lo que a él se le ocurre porque, por ejemplo, fue la sesión el 29 de junio y las actas están hechas una semana después, donde a comienzo del acta dice que yo ingreso con los agentes de policía como guardaespaldas mío. Primer mentira, cuando yo ingresé ya estaban todos ahí. Segunda mentira que dice en el acta que los invita a retirarse, cosa que no es cierto y habemos cinco testigos de que esto no es así. Tercer mentira que estos señores de la fuerza policial lo enfrentan diciéndole como que ellos tienen el derecho de estar ahí. Es mentira que lo dijeron, pero están, por supuesto, en su total derecho porque todos podemos participar como vecinos. No pueden hablar a no ser que se les dé la palabra, a no ser que la sesión se decrete secreta, pero sí es sesiones públicas y pueden participar. Y si el alcalde les da la palabra también pueden hablar cosas que no se hizo porque en un momento el alcalde hasta mintió que el día de los abuelos se había cerrado el cementerio, le había puesto un candado. Por lo general la gente mayor viene tempranito, viene desde lejos, la gente de la tercera edad acostumbra a venirse a visitar a sus seres queridos, a traerle una ofrenda, a hacerle unos mimos y se encontraron con que estaba la puerta cerrada con candado. Me empezaron a llamar los distintos vecinos, me llamaron de las autoridades departamentales también para tener novedades ya que el alcalde no contestaba. Cuando salimos de la sesión cruzo a la comisaría para preguntar a ver cómo eran los episodios porque si había vandalismo, hechos vandálicos acá en el cementerio, tienen que haber quedado plasmados. Si no fue por los vecinos, tiene que haber sido por el alcalde porque por algún motivo en concreto, él cerró el cementerio. Bueno, desde la comisaría, el encargado de comisaría me dijo que él iba a consultar para darme estos datos porque aunque sea autoridad yo, tiene que consultar a sus superiores completamente de acuerdo, quedé a la espera y bueno, después me comuniqué con el subcomisario el cual me dijo que no había ni una sola denuncia plasmada, no había nada radicado en comisaría, en jefatura, que si yo quería tener algo, un dato oficial en un papel si era necesario podía tenerlo hablando con el jefe de policía y también mi interés era, aparte, dejar en claro que el alcalde sigue mintiendo y perjudicando a la gente, a la población.